Nuestras vaginas tienen mucho para decir. La sequedad vaginal es muy común. Es algo que pasa a cualquier edad y por distintos motivos. Llegó Evagina Gel Lubricante. Hidratación y lubricación diaria para la zona vulvovaginal. Es un cambio inmediato que se siente. Con ácido hialurónico, L-arginina y aloe vera. Hidrata, reafirma y revitaliza. Poder hablar de lo que nos pasa está bueno. Nuevo Evagina Gel Lubricante.